¿Estará solo este hombre? Una vez que lo metieron a la cárcel su familia, si es que tenía novia, sus amigos, todos dijeron bueno ya quedó sepultado en vida, porque ahora resulta que las leyes permiten que Mario Aburto salga en libertad, lo decíamos ayer, pero no hay quien promueva esa acción. Por eso, bueno, este perdió totalmente amistades familiares, gente interesada en demostrarle solidaridad después de que quedó como uno de los asesinos más connotados en este país. No, yo no creo que lo haya perdido, simplemente nunca lo tuvo. Si corresponde el perfil a lo que nos contaron. Ah, no, claro, pero hablaban de él como si fuera el peor de los locos en este país. De los solitarios, si correspondiera, ahí estaría, pero no, yo creo que por mucho que un hijo sea un asesino, y lo viví, y lo he comentado, la madre de unos gavilleros, gatilleros profesionales de Jalisco, cada ocho días estaba ahí en el reclusor y sus niños eran unos angelitos. No, no, la madre del peor de los asesinos ahí está. Pero a esta ni madre se le ha conocido, ni amigos, ni mujer, ni hijos, ni nada. Por otro lado, si existen, ¿tú crees que van a promover algo para dar la cara a la luz pública cuando nunca han salido, para ser repudiados en su comunidad? Es que este era el cabeza de turco ideal. Un atalantado. Alguien que no dijera nada, y que no tuviera quien lo defendiera, porque alguien que le organiza una defensa es capaz de demostrar su inocencia o el hecho que fue involucrado. Pero primero, ¿nos consta que no dijo nada? No. ¿Qué pasó, Mario? No, 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 no. Acuérdate que incluso fue secuestrado por un político actual muy prominente, que era gobernador, ¿no? Ex. Por allá. Bueno. Mira nada más lo que dicen los doctores cuando le realizaron análisis. Es poseedor de un trastorno de personalidad, rasgos obsesidos, hipocondríacos, histéricos, narcisistas, paranoides, depresivos y antisociales. Oye, no más. Es todo. Bueno, eso es ya cuando lo analizan y consideran que estas circunstancias, y no quien lo mandó, fue lo que causó el crimen. Ajá. Bueno. Pero esto nada más era para despistar. Por eso no podemos aseverar como lo hace Mario Méndez Acosta, que no dijo nada. ¿Cuántas horas quedó en manos de Manlio Fabio? Las que quieras. A la hora que le dio su gana al hombre, dijo, ahí está. Ajá, seis, ocho horas. El gobierno federal dice que el homicida, confeso, podría obtener su libertad en poco tiempo, pero de acuerdo con los trámites, no ha habido quien respalde su solicitud de libertad anticipada. ¿Y quién ahora se atreverá a defenderlo, poniéndose en riesgo? Ajá, no, pues nadie, nadie. Además, ¿pero qué es? Un psicópata de ese nivel en la calle, un hombre. Ni siquiera derechos humanos, porque también para ellos fue considerado como un criminal, como lo describe aquí, ¿no? Totalmente desquiciado. Pero él necesariamente debe tener un defensor de oficio, aún en este nivel. ¿Y dónde está? Los defensores de oficio y la carabina de Ambrosio. Tienen tantos expedientes que con dificultades los revisen. No, además, un defensor de oficio se aboca a otros casos, sabe que este está perdido. Aquí hubo mano negra, por todas las confusiones que se presentaron en el análisis del hecho. Todas. Hasta el general que lo protegía fue mandado al lado contrario, más lejos. Creo que fue a dar hasta Yucatán o Quintana Roo, por allá. Aquel famoso general que tenía la responsabilidad de cuidarlo y con el que se reseñó más tarde una serie de dificultades con el candidato. ¿Se acuerdan? Un alejamiento, un regaño, una reclamación que parecía que eran enemigos. Sí, enfrentamientos, porque uno intentaba imponer su criterio como jefe de seguridad y el otro no lo permitía. Y fue por cuestión de autoridad, pero antes, durante y después del suceso, hubo cosas totalmente anómalas. Totalmente. Antes, durante y después. Antes, todos los antecedentes políticos del mismo Colosio y el equipo de seguridad. Durante el evento, la forma en que se desorganizó su llegada a este lugar popular. Y después, las 24 horas posteriores a su asesinato. Pues ha habido entrevistas muy interesantes en gente que está detenida. A ver qué reportero audaz llega hasta donde está en prisión y solicita el trámite para entrevistarlo. ¿Qué pudiera decirnos Mario Aburto? Bueno, para empezar, se tendría que hacer una buena selección de quién va a ir, porque para entrevistar a un hombre así... No, cualquiera. Cualquiera, cualquiera, lo que interesaría era las cosas que quiere decir este hombre. ¿Con 17 años van? 17. Creo que van 17 años del crimen. ¿Te imaginas todo lo que ha pasado por su cabeza? Si se dejó en baucar, si actuó por cuenta propia, si se armó como, si se coló hasta tan corta distancia que prácticamente a quemarropa le dispara. Todos esos detalles, ¿cómo estarán ya elaborados en su cabecita? Ester Hernández Domínguez de Culhuacán tiene 59 años. Al señor Aburto debería defenderlo Diego Fernández de Ceballos. Ándale, el abogado de los imposibles. Este hombre es el defensor de los casos imposibles y casualmente lo saca, aunque estén hundidos hasta el cuello. Sí, pero tiene que haber un aceitito, un lubricante detrás. Beneficio de por medio. Pues él podría... Ah, que ya se presentó recortadita su barba ya normal en la pachanga de su cumpleaños, en donde estuvo una gran cantidad de personalidades. Ya le hacía falta, porque parecía indigente con esas barbas tan gordosas. No, ridículo, parecía cirquero, secú o algo así. Sí, mira, él podría sacar ventaja, le voy a decir cómo. Ojalá no se esté oyendo. Usted lo defiende, lo saca de la cárcel y obtiene la exclusiva para publicar un libro donde aparezca la verdad y nada más que la verdad. Cristina López Hernández, de la Benito Juárez, 58 años. Me molesta que hablen de noticias pasadas y que en su momento no tocaron a fondo. Me refiero a la nota de Colosio, porque ustedes siguen hablando de él y quieren averiguar quién lo asesinó. Si de antemano... ¿Quién lo asesinó a quién? A Colosio. Ah. Si de antemano sabemos que fue el gobierno. No, mire, esta situación va a seguir teniendo cosas interesantes, muchas. Es el cuento de nunca acabar porque hubo muchas suposiciones, pero parece que alguien se empeñó en volver turbia la situación. Oiga, Cristina López Hernández, de 58 años, le molesta que hablen de noticias. ¡Qué genio! ¿Por qué le molesta? No son pasadas. La nota de ayer fue que Mario Aburto puede quedar en libertad. ¿Usted sabe quién es Mario Aburto? Y de pasado no tiene nada. ¡Qué genio! 58 años. Y se tocó a fondo en su momento la nota, hace muchos años. ¿Cómo ve? Y seguimos hablando de él, y seguiremos hablando de él, porque lo que no fue Colosio se convirtió a partir de su muerte, en un mártir, en un hombre brillante, en el salvador de México, el único hombre que podía rescatarnos. Eso no lo fue, pero en eso se convirtió cuando murió. ¿Queremos averiguar quién lo asesinó? No, nosotros no. Todo México. Y usted dice que lo mató el gobierno. Díganos quién, por favor. Para salir de la duda. Y dice que no se tocó a fondo. Aquí se habló de la disposición que tenían sus guaruras, de que había hecho unas declaraciones que habían sido como la firma de su sentencia de muerte, de que en Lomas Taurinas se había lavado el lugar, se pusieron canchas. O sea, se hablaron de muchas irregularidades que sucedieron en su momento. Se analizó la pistola, su origen, un revólver brasileño viejo, oxidado ya, pero sin embargo sirvió. Se habló de los dos hoyos, las dos perforaciones, cuando se hablaba de un solo balazo y en un lugar distinto de donde estaba situado el agresor. Se habló de una entrevista que tuvo con José Córdoba Montoya, el día 17, que terminó muy mal, y eso lo registra el propio Colosio en su diario, en su registro, ¿no? Entonces, hay una serie de factores muy... es lo que mantiene a la sociedad inconforme. Lo que se dio a conocer no responde una serie de planteamientos que se hicieron en su momento. Se habló de aquella última reunión que tuvo en el Monumento a la Revolución Colosio, en el que atrás de las palabras había muchas amenazas para el sistema, supuestamente. Se habló del diario del Caballero Águila, se habló de su cuartucho, se describió su cuartucho, se habló de su trabajo, algunos de sus compañeros comentaron respecto a su personalidad. Se habló del cambio de personalidad, de imagen, aquí es el diseñador de imagen, durante el homicidio y después del homicidio eran dos hombres totalmente diferentes. De todo eso se habló, y si en su momento usted no lo escuchó, qué pena.